Y llegamos al final ¿Qué practicamos? ¡Pero! 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 ¡No! ¡Yo no sé si me ha sentido! ¡No, boludo! ¡Salí, salí, salí! Te cuesta, ¿no? Le estoy enseñando la importancia de los silencios en la radio ¡Es que estoy muy acostumbrado! ¡Pará! ¿Por qué tenés que empezar a hablar cuando más bien termino? Es una continuidad ¿Vos no escuchabas radio antes? Tienes 20 años Esos espacios Antes los completaba alguien porque no queda muy bien Depende de qué programa Pero ahora lo estamos viendo y yo no sé si me haces el pie como Dale, dale Campeón, dale Es como las pausas cuando estás tocando un tema Que si no conoces el tema y haces el corte ya está Aplaudiendo Y recién empezaba el segundo verso ¿Ok? Tomate 5 Hacé Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, Mississippi 4, Mississippi 5 Y empezás a hablar después Cuando yo termino yo hago lo mismo Es como un ida y vuelta ¿Lo estás cantando? Sinceros con nosotros Perdón por este momento, ¿viste? Te estábamos practicando No estudió, estudió ingeniería No, yo soy de otro palo, yo vengo acompañando a él ¿Cómo están? Buenas noches Muy bien, viste solito ya arrancó No hiciste el Mississippi igual No, soy muy hiperactiva, muy acelerada Conmigo perdiste en eso Y vos sos todo lo contrario, vos sos retranca Sí, yo Y si puedo no hablar mejor Yo te hago el silencio eterno Claro Ahí con él te vas a llevar bien Mississippi 100 Llego yo Es una relación de monólogos No puede, no puede Viste que es un problema Uno dice, bueno, ya está, che Bueno, hay un espacio ¡Mira! Te ponen un micrófono y... ¡Ya, ya, ya! ¿Cierto? ¿Qué onda, boludo? Precious Muy precious Precious Pero también la sociedad te lleva a eso Y aparte, claro, porque Sinceros es una banda full, retranca ¿Entendés? Digamos, los temas, al menos los temas que yo escuché Son retranca, están re bien No es que están todos al palo como En crisis olvidamos ser, boludo Que están todos... Y bajó un poco, amigo ¿Entendés? Pero no se coincide Usted es muy hiperactiva Muy hiperactiva ¿Usted quién es? ¿Nombre, apellido y colegio? ¿Colegio? ¿No fue muy difícil? Gisela Natalia Bianchi Y colegio estuve en primaria número 18 en Boulog Y secundaria del polivalente de arte de Martínez Haciendo música ahí Universidad de la UBA Haciendo diseño, imagen y sonido Ah, muy bien Haciendo saludos de yoga Aromaterapia Y ahí podemos seguir listas de cosas Uy, muy bueno para otro momento igual Sí, porque estamos buscando secciones nuevas para salir a la música Porque ya no se aburre Algo dietética Homeopatía ¿Querés plantas, yoga, todo eso? Un montón Meditación Ya vamos a tener una charla nosotros Una sección de yoga, me vuelvo loco, por favor ¿Estás muy lejos de la radio? No, la verdad que no tanto En tren, tengo que patear un poquito, pero vengo bien Los martes, ¿cómo están tus martes? Arreglamos, arreglamos No tenemos plata igual No, no ¿Pensaste alguna vez hacer radio? No, nunca pensé hacer radio Él tampoco Hace como dos años que estoy acá ¿Una sección de yoga te garparía? Podría ser Igual, mirá, la gente la está viendo Mirá, vean ahí que están Hacemos unas meditaciones Te muestro, están saliendo acá Te ponemos la camarita vos sola Y podemos hacer nosotros ejercicios de yoga Y para que la gente del otro lado se relaje Porque si salimos a las 9 Una apertura cada 15 días de yoga Y hacemos ejercicios Me gusta porque sería tipo un difusión parlate 4D Experiencia Lo que vos experimentes lo que está pasando en vivo Por audio, video Y sensorialmente con el yoga Buenísimo Lo vamos a charlar posta, eh Bueno, bueno, sí, no tengo problema ¿A usted le parece? ¿Está de acuerdo? Que su señora esposa venga Sí, no tiene ningún problema Y te liberamos los martes para que te juntes con los pibes Ves una serie Sí, pero vamos a quedar con el bebé ¿Son papás o cuánto? Tenemos un bebé de 4 meses ¡Ay, felicitaciones, boludo! Porque la última vez que nos vimos, todavía no Porque fue cuando tocaste en Brotar Que tocaron, creo que tocaron Ustedes como Sincerus También tocó Echo Después tocó Book Así es Y ahí todavía no O sea, fue a su mundo ¡Qué buena onda, boludo! Y ahora toda la nota la quiero hacer por ese lado Porque ser padre primerizo Ser Roque Yo tengo un nene igual Vale, pero vos sos primerizo Sí, él sí Él le tocó el ocho Flash, boludo, ¿no? Te revolucionó todo la vida Todo Te cambió todo ¡Arregale mi corazón! Sin miedo, tomo confianza, boludo Nos conocemos un montón, dale Estoy contando a los Mississippi Lo vamos, lo vamos, lo vamos mucho Lo vamos mucho, los bancos fuertísimos El tema ahora es que en la radio hay cámara Entonces eso te buchonea cuando estás contando Es que estamos agarrando eso de olvidarnos un poco de lo que es la radio convencional Y la gente que lo vea por YouTube después Después la gente lo ve mucho por YouTube O sea, entiende el silencio O no Pero bueno De hecho durante el silencio puede estar pasando algo como, no sé Alguien haciendo... Malabares Malabares Yo quiero tener un mimo Que esté haciendo The Wall atrás mío mientras estamos al aire Buenísimo Había mucho del loco dentro de la bola de cristal O el que le diste 100 pesos casi No, no Sí, que sí Fue como... Bueno, ¿qué onda, boludo? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, la verdad que muy contentos Sí, es algo todo nuevo Aprendiendo a ser padre Y bueno Ahí Tratando de entenderlo Porque encima no te comunica nada No sabés si le duele la panza, no le duele la panza Está contento Tiene sueño, no tiene sueño Así que bueno Aprendiendo de todo esto un poco ¿Y cómo lo llevan el hecho de Sincerus? El pequeño Y todas esas cosas nuevas están pasando Y se ensaya con bebé, es así Bien Creo que el tema nuevo, pobre hijo, se lo sabe de memoria Nos acompañó al estudio Lo llamamos para todos lados Hoy no está acá de casualidad porque se quedó dormido Está con los abuelos Pero... Viene para todos lados con nosotros Si no te dan un bebé acá Lo afina en re al bebé Claro El llanto del bebé, boludo, ¿en qué tono estará, no, boludo? Había un tema de los Peppers Que había un llanto de un bebé Creo que era un Walk Big Map De lo... De... Sí De este disco Hay El que después viene del blog ¿Pensalo tranquilo? One Hot Minute Ahí en medio, el cuelga, hay un llanto de un bebé Que es el bebé de Dave Navarro, de hecho ¿Te querés estar trayendo del cajón? Dale, dale Todo bien, estamos tranquilo, tranquilo ¡Boludo, tranquilo! Sigo hablando con ella, no pasa nada Andá, comédate Y después el hecho de tener una banda Y ser padres Hoy por hoy Imagino que por ahí las primeras veces te condicionaba el tema del ensayo Eso porque estás muy pendiente de él Aparte de la noche, imagino, se despierta Hay que estar ahí dándole la leche y todo eso ¿Recién ahora se están acomodando, volviendo con los ensayos bien o...? Ayuda A la cámara Ayuda No, estamos bien Anoche no dormimos, obviamente Como tantas otras noches Pero bien Hay días que te deja descansar y días que no Depende de cuántas ganas tenga de jugar o lo que sea De expresarse como sea Pero bueno A veces nos turnamos igual para dormir también Cuando el niño se queda desperto y no quiere dormir de noche Uno duerme, otro juega con el niño Después, bueno, ahora dormimos una horita Bueno Bueno, también el formato que llevan, que es más acústico en sí Yo creo que les brinda una especie de flexibilidad para ensayar, para moverse Sí, 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 sí Sí, podemos ensayar con él Pero bueno, también ensayamos con banda Para algunos eventos grandes Ahora estamos ensayando para San Pedro Bien Es ahora el 29 28 28 de septiembre Ok Sábado 28 de septiembre Y bueno, ahí vamos con la banda completa Y ahí es un tema Porque es más potente La bata, pobrecito Claro Ponganle auriculares Ahí lo dejamos con los abuelos también Está perfecto Bueno, música en vivo Tenemos a Sincerous Eh, acúmense tranqui ¿Qué quieren hacer? ¿Quién toca a usted? ¿Quién toca a usted? ¿Quién va a tocar la viola? Ahí están debatiendo, viste, quién toca Bueno ¿Le vas a pasar? A ver que le paso el micrófono Ahí tiene un mic Ahí, señorita tiene este La guitarra sale por ahí Así que no se preocupe ¿Quiere tocar un lindo acorde? Ah, la está afinando, muy bien No, está afinada, está afinada Aguanta, estaba bien Afinación en vivo, Sincerous Acá, en Discusión Parlante Bueno ¿Está bien? Bueno, pues arránquele Usted tiene ahí el micrófono Se llega bien Usted va a cantar también Así que ahí ya tiene Toque, toque Un acorde copado Para ver si se escucha perfecto ¿Sí? Llega, llega Adelante Muy bien, vamos con un cover ¿Qué pasó? Necesito el machete Uy, boludo, mirá Lo re-ensayaron, boludo Ahí estoy, estoy en mí No, ahí no Está medio, medio rara, pero está ¿Vamos? Vamos ¿Vamos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilamente Johnny Cash podría ser acompañante de hacer un picturing con ustedes. Ya tenemos una banda que nos va a hacer... Ah, ¿te puedo devolver el mate? Ya tenemos una banda que nos va a hacer la cortina, que es... Audios Efímeros. Audios Efímeros. Hasta ahora nos llevamos así. Está bien, bueno. Aparte de ustedes, ¿nos quieren hacer la cortina del programa? Estaría buenísimo, ¿cómo no? ¿Cuánto le podemos pagar? ¿Mil pesos? ¿Pagar? ¿Por qué? Le vamos a dar difusión. O sea, está bien. Es muy bueno. La cortina se sinceró, pasamos sus redes. Un temito de un minuto y medio. ¿No quieren hacer un minuto y medio de cortina? Nosotros le decimos las palabras que tienen que usar. No hay problema. ¿Después las pueden usar o no? No, es necesario que las usas. ¿Qué no es necesario? ¿Posta? No hay problema. Encantadísimos. Difusión Parlante, Mariano, Andy, 1925live.com. O 1925, teatro, esas cosas. Martes. Martes a las 9, por 1925live.com. Difusión Parlante, Andy, Mariano. Y después, bueno, lo que sea. Bueno. Máximo un minuto y medio. Es más, puede ser una frase, ustedes uno de los dos digan eso y después tocan. Claro. Si es video, mejor también, porque lo podemos pasar. Ahora tenemos el recurso del video. Si no, no, solamente audio. Bueno. Y después yo uso una foto de ustedes y sin ser un... Dale, dale. A full. Puede ser un tema que ya tengan ahí. Puede ser este mismo y le cambian la letra. O una idea que esté dando vueltas. No, no quemen, no quemen por ahí, viste, un tema que puede sellarse propio completo. Pueden usar uno o reciclar alguno. Dale, dale. Me gustó mucho el arreglo de... En dos, ¿no? Está en re, pero está medio esa finalita. No, pero bueno, pero me gustó ese arreglo. ¿Lo hacemos, Tomi? Gracias. Mientras le dan la mamadera, hacen shows, nos hacen un tema. Perfecto, sí, sí. Y después te venís a hacer las clases de yoga. Dale, todo. Mal. Lo reclutamos, posta, boludo. Elegí, ¿qué querés hacer en la cortina o venir cada 15 días a hacer una columna? Todo se puede charlar. Me interesa todo. Piensa que hay plata. Nosotros tampoco tenemos plata. ¿Le pagamos el viático? Podemos ya hacer una vaquita, ¿por qué no? Muy bien. Dale. ¿Qué pensás, David? Excelente. Acá producción nos da el visto bueno para hacer apaga de viáticos. Bueno, así nos despedimos. Esto fue Difusión Parlante. ¿Con qué tema nos vamos? Para, brevemente y rápidamente, el confesionario de hoy. El programa empezó con una entrevista a la obra Toshmakov. Bien. Bien. No decimos nada, ya lo habíamos hecho, lo pasamos grabado. Perfecto. Para nosotros todo. No, boludo. Me tenés que decir la próxima vez cómo se llama bien el protagonista. No, perdón. Vos tenés que escuchar qué pasa en el contexto. De vuelta. Si ves que estoy en otra, me prometés que la próxima... Si ves que te gritan, ¿qué se llama? ¡Ey! Primero que si te gritan no ves. En todo caso lo oís. La puta que te promete. Segundo. Me prometés que la próxima vez me vas a decir, che, empezó de vuelta la nota y mirá que el apellido está mal. Dale. La próxima vez te interrumpo y digo, estás totalmente colocado. Y si está grabado. No, boludo, de onda. Che, boludo. Es que se llama... No se llama Tom. Mirá, no se llama Marcelo, se llama Tommy. Está bien, está bien. ¿Listo? ¿Me prometés? De onda nada más. Sí, perfecto. Qué difícil esto, che. Después tuvimos con Martín Carrillo. Bien, me gustó. Estuvo bien. Me gustó. Me agradó la elección de la vez. Copado. Sí. Todo bien. Después tuvimos Soundtracks. Estuvo bien, todo bien. Me divertió, me divertió. Pol Fiction. Ahí, muy bien. Así es. Luego, Sincerous. Bien, la verdad. Chicos, muy bueno todo. ¿Por qué hablas con Dicero? Mira, si no te gustó, no te gustó. Bueno, no, no. Sí, me gustó en serio, boludo. Estuvo re bien. A mí de vuelta. No te sientas condicionado, boludo. Estuvo re bien lo que hicieron a los muchachos. ¿Te gustó? Sí, totalmente. ¿Sentís que me abusé un poco de ellos cuando les dije de venir a hacer yoga y que nos hagan la cortina? Lo hacés habitualmente abusarte de la gente. Yo hace dos años que estoy acá. Miráme a mí. No te importa. Hace dos años que estoy acá. O sea, habitualmente sí abusás de la gente. ¿Te asentís que estuvo de más? ¿Sabes que por ahí lo tendríamos que dar al lado fuera de aire? No, no, no sé. ¿Por qué? Bueno, gracias. ¿Vos lo viste bien? Estuvo flojo, ¿no? La semana pasada vos estés muy bien igual. ¿No? ¿Vos decís que tú habrías que decirlo fuera del aire? Un poco de mejor manera. Como con un por favor. Bueno. O con papeles por medio, un por favor, ¿viste? A veces es difícil. ¡Vamos! Y eso que han venido a muchas. Así que... Por eso mismo a ustedes fue la primera banda que les pedimos que nos hagan la cortina. Bueno, bueno. Encantadísimos. No es el chiste posta. Después voy a mandar tu mensaje. Pero háganlo y mando un mensaje. Che, Mario, ya tenemos la cortina. Hable, hable, hable. Cinta, agarra el mate. Poder mandarnos todo porque yo voy a llegar a casa y todo lo que tengo que decir. O lo que tenemos que decir. Mario Capo, genio, rock and roll, amigo, te la chupo. Así. Pero eso aparte dice la voz, Tomi. Claro. No, sí, sí. Después las palabras se las mandamos. Bueno, un beso grande también a Echos. ¿Echos vive o murió? Sí, está descansando Echos, pero sigue vivo. Es como un titán, está durmiendo ahora Echos. Está bien. Un beso grande a Buck también. Gracias a todos. Esto fue Difusión Parlante. Gracias, señor X. Hasta la semana que viene. Ah, bueno, yo pensé que no entraba. Nos vamos con Two Minutes to Midnight de Iron Maiden, que hoy se cubre en 35 años de Power Slave. Así que, bueno, Maiden para ustedes. No, 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 no